¡Suscríbete al canal! Viene el comisario Cuando él se va a patrullar A su mujer yo le hago gritar Los cuernos bien arriba, che A ver, para todos los sortidos A ver, ¿dónde están los cuernos? A ver, los cuernos, los cuernos De todos, arriba, arriba A ver, todo el mundo haciendo cuernos A ver, bien arriba, ¿eh? Salimos todos a ver con los cuernos arriba Todos arriba ¿Y cómo dice? A ver, ¿cómo canta la gente? A ver, ¿cómo dice tu mujer? ¿Cómo grita tu mujer? ¿Qué? Cornudo policía Mientras que con patrullas Ella grita todo el día Los cuernos vienen arriba y otra vez gritan, a ver ¿Cómo grita tu mujer? Cornudo policía Mientras que con patrullas Ella grita todo el día A ver, esa cueñita ha hecho todo el mundo bien arriba, a ver Haciendo palmas toda la gente, ¿alina? A ver, los cuernos Arriba, arriba Arriba, arriba Corri spent the whole month Ever año 2001 Toda la gente bailando There's a able Clubhouse And farmers folder There's a able Why Why So Gracias por ver el video.